Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os vengo a traer cuál es la rutina facial que yo sigo a diario Pero, bueno, hoy lo he hecho al revés, ¿vale? Lo que he hecho es primero ducharme y después limpiarme la cara Así que para ello os voy a enseñar los productos que yo utilizo Bueno, ya me dispongo a este duchadita con el pijamita y dispuesta a limpiarme la piel para, pues, bueno, acostarnos ya, ¿no? Así que si te interesa, quédate a ver el vídeo Bueno, en primer lugar lo que utilizo yo es este producto Es un producto que a mí me ve bastante bien, es una loción para pieles intolerantes Y esto es lo que utilizo para aplicármelo en la cara, ¿vale? Y en segundo, bueno, la parte de los ojos utilizo este producto Que es un súper desmaquillante para los ojos, Water Plus Y bueno, pues estoy bastante contenta con ella Y después para limpiar el rostro ya como último, como último paso Pues yo utilizo el agua de avena de la marca Deli Plus, ¿vale? En vez de utilizar tónico, por lo que utilizo es esto Así que bueno, pues ya con el pelito, una duchadita, con el pelito mojadito y tal Pues vamos a proceder a... Ay, que tengo unos pelillos Los pelos un poco... Vamos a proceder a... A la limpieza Así que en primer lugar lo que vamos a hacer es agitar el producto Y con una... Con algodoncitos de estos, ¿vale? De la marca Deli Plus también Bueno, lo venden en Mercadona, perdón ¿Vale? Pues vamos a empezar a retirar el producto Yo aplico muy poquita cantidad Porque bueno No me hace falta... No me hace falta más porque tengo muy poco... No tengo ni rímel ni nada Pero un poquito de sombra sí que tengo Y vamos a limpiar... Pues la piel La piel no, los ojos Vamos a aplicar un poquito más porque me queda corta Lo dejamos un poquito Y arrastramos Exactamente igual hacemos en el otro ojo Si escucháis un poco de ruido de fondo es porque tengo el extractor de... Porque estoy grabando en el cuarto de baño Pero bueno, se escucha un poco de ruido porque tengo el extractor puesto, ¿vale? Y se escucha un poquito de fondo Espero que no sea demasiado Entonces, ahora como yo otro algodoncito A ver Y vamos a limpiar Bueno, pues quitar ese aceitecillo que... Que este producto deja Ahí Ahora lo que voy a hacer es A ver, vamos a retirarla Con este producto Vamos a limpiar la piel Que está prácticamente limpia porque bueno Es de... Solamente voy a limpiarlo de todo el día Y ya está Vale, no estoy desmaquillada ni nada Ahora lo que se me pone la piel muy rojiza Pero bueno Vamos a limpiar muy bien Espero que me veáis... Que veáis bien Voy a echar un poquillo de agua Para limpiar Bueno, como podéis ver Mi piel se queda muy rojiza ¿Vale? Ay, que me ha manchado Se queda rojiza Pero bueno Eso que me está haciendo efecto El productito Y bueno, terminamos con La loción La loción, bueno El agua El agua de avena Yo lo rocío aquí ¿Vale? Muy bien rocío Y ahora pasamos Por todo el... Por todo el rostro Ay, ay Ay, el carito que tengo Por todo el rostro aparece Voy pasando El algodoncito Para retirar el producto Ay, voy a ponerlo aquí de cara Ay, que espero Ahora ya me lo secaré bien Y ya está Bueno, una vez que ya hemos tenido O sea, una vez que ya hemos aplicado La... Hoy estoy pesita Año hace tiempo que no grabo Los productos para limpiar la cara Y el... El ojo Lo que voy a utilizar va a ser Bueno, con un bastoncillo O un hisopo Voy a utilizar Este... Este aceite Que es de la marca Se llama Reficran Para pestañas ¿Vale? Para aplicarlo En las pestañas A ver A ver Porque está hecho un poco Complicadillo A ver Que es difícil El ojo perdona que tarde porque a ver porque no tengo sitio y al final voy a montar aquí lo que no hay me salgo de la cámara un poco y como es aceite pues no quiero no quiero mancharlo todo tiene que haber hecho de un espejito para hacer el vídeo pero estoy viendo en el visor y como que no es igual bueno, más o menos simplemente bueno, ahora cuando termine el vídeo pues lo haré un poquillo mejor porque aquí no lo puedo ver bien y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es se me está empezando a ondular el pelo y ya se me viene a la cara y es un rollo voy a aplicar esta crema hidratante 24 horas, a mi me va bastante bien la verdad y vamos a aplicarlo por todo el rostro y intenta no poner muchos caretos porque después youtube te pone el caretos peor a la hora de la presentación y la verdad que sin maquillar y componiendo las carillas que pongo bueno, vamos a aplicar el producto por toda la piel por el entrecejo bueno, estaréis viendo que se me está poniendo la cara como una amapola pero bueno vamos a extender muy bien el producto siempre intentaremos de aplicarlo hacia arriba ¿vale? porque hacia abajo no queremos porque la piel tiene que caer hacia abajo pues siempre hacia arriba el cuello nunca nos olvidamos bueno, una vez que ya está aplicado en la cremita lo que vamos a hacer es aplicar un contorno de ojeras y yo en mi caso el contorno que utilizo que me va muy bien es este de la marca de Deli Plus lo aplicamos por todo el contorno siempre a toquecitos porque es una zona muy sensible ¿vale? y no podemos tratarla igual como la piel ¿vale? como el rostro, perdón entonces vamos a... yo también me lo aplico por aquí por el párpado móvil y exactamente hacemos lo mismo por la otra parte lo aplicamos a pequeños toquecitos cogemos muy poquita cantidad porque la zona es bastante pequeña lo aplicamos bien y ya por último bueno, por último, por penúltimo voy a aplicar esta crema y lo voy a aplicar por la zona de las aletillas de las aletas de la nariz muy poquita cantidad porque esta zona de aquí se me reseca demasiado y lo entrecejo también se me pone la piel bastante coloradita mira, como se me pone la piel se me pone muy rojiza y ya por último ahora sí que sí este producto de Carmex que a mí me encanta el alayo y ya está se acaba lo que se da ahora me echaré un poquito de serum me orearé el pelo un poco para ir a la cama oh, qué pelo tengo un poquillo las pintas un poco tal bueno, pues a ver sí, por lo menos así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy esta es la rutina que yo sigo a diario cuando me desmaquillo y cuando me desmaquillo porque siempre suelo utilizar los mismos productos y bueno por la mañana sí es verdad que utilizo un limpiador de la marca Mie ahora me he quedado sin ese limpiador lo estoy buscando porque en la tienda que yo lo compraba ya no lo hay así que lo tengo que comprar online y bueno pues la verdad que estos son los productos que yo suelo utilizar el aceite por la noche para las pestañas el creme hidratante el limpiador para pieles intolerantes lo finalizo con la con el spray de de agua de avena y desmaquillo mis ojos con con la Water Plus de el super desmaquillante de Water Plus de la marca Sinfora y en los labios pues el productito de Carmen que ya conocéis muchas de vosotras así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dedito arriba y y nada podéis encontrarme por Budista78 en Instagram podéis encontrarme por Patricia Martínez González en los canales de Youtube y en Google Plus también podéis encontrar por Patricia Martínez González así que montones de besitos y nos vemos en el próximo vídeo chao